Domingo a la madrugada, 0625, Policía de la Provincia toma conocimiento de este accidente, hecho por el cual se despliegan las unidades móviles del lugar. Al llegar a ese lugar indicado, la ruta 12, bien lo decía usted, se corroborra el accidente, ya se encontraba trabajando en el lugar bomberos voluntarios y Policía de la Provincia. Comienza con su trabajo de prevención en el lugar, después se convocan las unidades de la ambulancia del hospital zonal, llegan, atienden a las personas que estaban heridas y son trasladadas al hospital. Seguido a ello, por las circunstancias del accidente, se empieza a hacer una inspección visual, se logra determinar, aparte del motovehículo 110 que se encontraba en el lugar, plástico, restos de plástico de un vehículo, por lo que al no saber en ese momento que se trataba de un accidente con otro vehículo, ahí podemos corroborar que efectivamente había sido un siniestro donde habían protonicado dos vehículos. Por las características de los plásticos en el lugar, comenzamos a trabajar desde ese mismo momento a cargo del comisario inspector Nieva Sicto, que es el nuevo jefe de accidentes viales y que en ese momento también se encontraba de jefe de turno. Se convoca a la gente de la brigada de investigaciones, el comisario Sicto Nieva también recar al personal de accidentes viales para poder trabajar con la mayor cantidad de personal posible en búsqueda de este segundo vehículo protagonista del accidente. Es así que también el comisario Joque Díez, que es el segundo jefe de la división de accidentes viales, también se pone a disposición y se comienzan las tareas investigativas de Rigo. Esa noche que era el boliche Barú y en cultural los 80-90, presumíamos que podía ese vehículo trasladarse de un lugar a otro, por eso buscábamos en las cámaras de seguridad un vehículo con las características que nosotros creíamos que era el protagonista del accidente para poder empezar a trabajar e individualizar todos aquellos vehículos que tengan esas características para poder llegar a los domicilios y chequear si estábamos en presencia del vehículo protagonista o no. Es así que comenzamos las tareas investigativas, se logra ya individualizar un domicilio en La Puntilla y en ese momento nos llaman de la Comisaría Primera donde nos avisan que el ciudadano Bustos Nayín Hugo Omar, de 40 años de edad, se presenta en la Guardia Central de la Comisaría Primera aduciendo ser la persona que había protagonizado el accidente en la Ruta 12. Hecho seguido, el jefe de accidentes viales con personal de submarinos judiciales se pone en contacto con el juez de instrucción y comienzan las directivas y las diligencias procesales de rigor, como es el procesamiento de la escena, la búsqueda del rodado que era protagonista del accidente, se lo llevó al lugar de accidentes viales para hacer después, a posteriori, las pericias de confrontación entre la moto vehículo y el rodado mayor. Se hicieron las pruebas de alcoholemia, en este caso, en primera instancia, se le hizo, digamos, a la persona que había concursido a la Guardia Central con el alcoholímetro que tenía la policía, que le dio negativo. No obstante ello, se procesó, digamos, también la prueba para que no quede librada esa situación mediante oficio judicial, se le hizo extracción de sangre y orina para mandar análisis también que están siendo periciados y también lo propio en las personas que estaban internadas en el hospital. Si bien una de las personas falleció, ahora 11.20 aproximadamente, se también tomaron muestras para saber, digamos, las condiciones físicas en las que hacía, digamos, sobre el motovehículo. Todavía no teníamos precisado exactamente quién es de los dos menores, perdón, los dos adolescentes conducían el motovehículo, porque, bueno, al estar, digamos, en estado crítico, la otra persona que conducía, todavía no podemos saber quién era el conductor del rodado menor, ¿no? Pero, bueno, se está trabajando en eso. Es una decisión de la justicia. Nosotros presentamos ante el juez toda la evidencia que teníamos y, bueno, es una decisión que no la puedo responder yo, digamos, sino la justicia. Si él fue notificado a la causa por disposición del juez y, bueno, continúa en libertad y, bueno, durante el proceso investigativo, el juez decidirá después si revoca esa situación y procede a la detención o no. Gracias. 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 Gracias.